buenos días buenas noches amigos o buenas tardes ahora que vean este vídeo quiero comentarles de qué pensé que esto yo solamente en películas les iba a ver pero miren garaccel ya pasó verdad 7 de septiembre dice 186 power avenue lástima que no fui me gustaría llegar a alguno y encontrarme un nintendo un super nintendo 64 una consola antigua retro pero miren esto me llamó la atención las y si fuiste viste por última vez en bella casa dice el en el día 7 de septiembre contactar al 5 16 3 95 99 82 dice se ofrecer con pesa a quien no se entregue para señores aquí está miren usted ha visto al así y ojalá haber también que ya la hayan encontrado muchísimas gracias por ver nuestros vídeos bendiciones siempre en todo lugar y si nos quiere ayudar por darle like y suscríbase y siga la página o dele me gusta señores no voy a parquear ok en ningún momento salud bendiciones